Música Migrar a la movilidad eléctrica implica tener ciudadanos apasionados en el tema, que tengan el conocimiento, la formación y experiencia, que brinden confianza para que más personas se dejen transformar hacia una movilidad que beneficie al medio ambiente. José Miguel Sierra es un medellinense ingeniero electrónico, inquieto por las causas del cambio climático y la contaminación de la ciudad, quien lleva 20 años ejerciendo su profesión y desde hace cuatro años decide empezar a hacer su aporte a la disminución de CO2. Y en estas épocas nuevas, con la crisis climática y todas las necesidades que tenemos para el planeta, decidimos crear una empresa nueva que nos permitiera trabajar temas de sostenibilidad, cambio climático y cómo aportar desde la ingeniería eléctrica a esas necesidades que tenemos en este momento. Con una visión internacional que le permite aportar a su ciudad y país logrando territorios sostenibles que le ayuden a Colombia a cumplir con los objetivos del desarrollo y los compromisos del Acuerdo de París. Para la ciudad o un país como el nuestro, el tema de la reconversión de vehículos de combustión interna a 100% eléctricos es una solución rápida que nos permite avanzar en los compromisos que tiene el país con el Acuerdo de París y en lograr descarbonizar y retirar las emisiones que tanto daño nos hacen en el área metropolitana. Y puede sonar extraño, pero el vehículo eléctrico nació primero que el de combustión, es decir, hace cerca de 120 años. Pero debido a las dinámicas económicas, este fue desplazado y solo hasta estos últimos años se le empieza a dar la verdadera importancia. Nosotros brindamos una solución que nos permite adaptarnos a las necesidades propias de cada usuario. Por ejemplo, 100 kilómetros en un día, 80 kilómetros en un día, eso es una necesidad que nosotros podemos suplir. ¿Con qué? Con menos baterías, con los motores que sirvan para cualquier vehículo. Y de esa forma podemos acelerar la transición a la movilidad eléctrica. Todo un laboratorio de movilidad sostenible que realiza la transformación de vehículos de combustión a vehículos 100% eléctricos, convirtiéndose en uno de los pioneros de Colombia y hasta el momento el único de Medellín que realiza este servicio de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Poder acelerar sus compromisos a los que Colombia se adhirió. El ahorro a largo plazo en mantenimiento, gasolina y revisiones mecánicas son muy significativos, lo que compensa la inversión y, por supuesto, los beneficios que trae en salud pública y medio ambiente. En costos estamos hablando de una conversión puesta alrededor de los 30 millones hasta los 50 millones de pesos puede estar costando. Depende del tamaño del vehículo y de la autonomía que se requiere en él. Migrar a una movilidad que dependa cada vez menos de los combustibles fósiles, promover nuevas soluciones y aplicaciones que ayuden a disminuir las emisiones de carbono, es el gran reto del país. Y hoy, José Miguel está aportando su grano de arena para cumplir este objetivo. Por sus manos, ya han pasado unos 20 vehículos que ingresan con altos porcentajes de emisión de CO2 y salen rodando con cero emisiones. El proceso de conversión de vehículos o de retrofit inicia por el desmonte del motor de combustión. En este caso, para este tipo de vehículos tiene una particularidad y es muy simple y es que sale por detrás todo y se instala por detrás todos los componentes. El motor de combustión que se retira, aquí tenemos lo que es la volante y el embrague, todo esto se retira del motor, de la caja, de la transmisión. Cada vez son más los beneficios y potencialidades de la movilidad eléctrica. Ya son más los ciudadanos que, como José Miguel, se preguntan qué hace falta para desarrollar de manera exitosa la movilidad eléctrica a gran escala en Colombia y así hablar de sostenibilidad ambiental, calidad del aire y calidad de vida. Estos son vehículos desde el 54 hasta el 74 hasta el 80, vehículos que nos van a permitir que les demos unos 10 años, 15 años más de vida útil, siendo 100% eléctricos, con cero emisiones al movilizarse y con unos consumos de energía mucho más baratos que seguir usando gasolina para movernos. Estamos hablando que el costo del combustible o de la energía para mover un vehículo eléctrico es alrededor de un tercio de lo que nos gastábamos en gasolina. Lo que nos, a la hora de conducir el vehículo, nos vamos a dar cuenta que es un ahorro bastante considerable a medida que rodemos kilómetros y kilómetros con estos vehículos 100% eléctricos. Lo ideal es que al retirar el motor del vehículo a combustión, este no vuelva a las calles, sino que se apliquen los principios de la economía circular y sus componentes, sean reutilizados como repuestos o en otros casos realizar una adecuada disposición de residuos. Estamos hablando que una batería de tracción después de estar 10 años en un vehículo puede estar 10 años almacenando energía para las casas. Y luego con el motor que retiramos, pues la idea es que no vaya a seguir remitiendo, pero sí podemos aprovecharlo para reparar motores que aún todavía no se pasan a eléctricos o que todavía tienen una vida bajo unas condiciones mecánicas apropiadas, podían servir como repuestos. Pero la idea principal es que una vez retirado este motor como tal, no vaya a un vehículo para seguir contaminando. Luego de todo el desmontaje, ya se realiza un ensamble con las nuevas piezas en la misma posición donde estaba el motor de combustión. Prácticamente todos los vehículos eléctricos del mundo, nuevos, en retrofit, o lo que sea, tienen estos mismos componentes que les acabo de mostrar. Un pack de baterías, un motor y un controlador. Eso es un vehículo eléctrico. Lo importante para este tipo de soluciones es poder desarrollar una industria nacional, conocer sobre este tipo de baterías recargables y el funcionamiento en general. ¿Qué se requiere en este momento? Que la gente se prepare un poquito para el tema de la electrificación y el trabajo seguro con los componentes eléctricos. Hay que tener mucha prevención al respecto, pero no es ciencia de cohetes, es algo que se puede adaptar fácil en el mercado y nos va a permitir acelerar la transición a la movilidad eléctrica. Este es un proceso que requiere de conocimientos de electrónica y mecánica, que necesita de mucha concentración y dedicación, pero que vale la pena poder ayudar a disminuir la contaminación y así respirar un aire más limpio. Luego de finalizar con el proceso, el vehículo ya está listo para rodar, generando cero emisiones de CO2 y con bajos niveles de ruido. Luego de estar en el laboratorio de energía vectorial para realizar la transformación de un carro de combustión a un carro 100% eléctrico, llegó el momento de hacer la prueba de ruta y conocer cómo es su desempeño en la topografía de la ciudad. En este momento el vehículo ya está encendido, como pueden ver no suena para nada, ya yo puedo arrancar tranquilamente. A este tipo de carro se le retira el close, entonces ya no es necesario, igual se conserva la caja de cambios para aumentar los valores del motor. Los carros eléctricos cuentan con una batería que se auto regenera con las trenadas, descensos, desaceleración. Esta energía eléctrica es almacenada para un uso futuro, lo que genera más rendimiento en el kilometraje. Estos tipos de vehículos también tienen un sistema que se llama freno regenerativo. Eso viene directamente con el kit que se instala y es que cada vez que yo oprimo el freno y voy de bajada, oprimo el freno simplemente, el sistema empieza a regenerar la energía. Entonces se utiliza el motor eléctrico que se le instala para regenerar esa energía que se puede ir perdiendo. En una loma, dependiendo de la distancia, se puede llegar hasta regenerar un 30% de la batería total del vehículo. A la hora de cargar el carro eléctrico hay que tener en cuenta que se requiere una adaptación especial en el lugar para poder conectarlo. Pero si se quiere cargar en las calles, la ciudad también cuenta con algunos puntos de recarga ubicados en centros comerciales, parques y en las ecoestaciones. La carga se demora más o menos dependiendo del cargador, porque hay distintos tipos de cargador, carga rápida, que son los que están instalados en algunos centros comerciales o en estaciones de servicio. Esas estaciones de carga pueden cargar en una hora, dos horas más o menos. Pero si ya son con la energía de la casa normal, con 110 o 240, que tienen una inyección de corriente menos fuerte, puede llegarse a tardar aproximadamente cuatro horas, cuatro o cinco horas la carga completa del vehículo. Ciudadanos sostenibles, movilidad eléctrica, todo con el propósito de reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes en el Valle de Aburra. Hay dos tipos de contaminación que regeneran los carros principalmente, o los de combustión. Primero es la contaminación del aire, que se mide en kilogramos de CO2 emitidos al medio ambiente o al aire en general. Las emisiones de estos carros cuando se convierten en eléctrico son iguales a cero. Cero emisiones de CO2 en el recorrido. Y el otro es la contaminación auditiva. Los vehículos normalmente tienen unas contaminaciones auditivas por encima de los 70 decibeles. Este tipo de carros bajan por debajo de los 20 decibeles. Los vehículos eléctricos tienen ventajas en el costo del combustible, la energía que usan y el impacto ambiental. Los costos de mantenimiento son muy inferiores, solo requieren de las revisiones mecánicas como cualquier vehículo, suspensión, llantas y frenos. Los carros eléctricos como tal no requieren mucho mantenimiento. El único mantenimiento que se le debe hacer es cada cinco años más o menos a las baterías como tal, que se revisan a ver en el estado en el que están las baterías, los ciclos de carga y descarga que tienen como tal las baterías. El cambio climático, el calentamiento global, son situaciones que han puesto al planeta a estar más inclinados hacia las energías alternativas y la reducción de la contaminación. Es claro que el futuro de los carros va en consonancia con las políticas ambientales del mundo. Estás en alerta amarilla si no conoces cómo se debe hacer un mantenimiento preventivo a la bicicleta para que siempre esté en buen estado y así salir a rodar de manera segura. Y en el tema de seguridad tenemos que revisar que los tornillos de la bicicleta estén apretados para que no vamos a sufrir de pronto que si estos tornillos están flojos y entramos en una curva, se tuerce el manurio, entonces perdemos el control. La vibración normal del uso de la bici puede aflojar una tuerca o un tornillo y estos mal ajustados ocasionan la pérdida del tornillo, el daño de un componente o incluso pueden provocar un accidente. Tornillos del manurio, aquí hay cuatro, entonces ponen la llave y hacen un poco de fuerza. Si yo hago mucha fuerza, el tornillo va a apretar más, esto es un poco más avanzado, pero uno no puede sobretorquear los tornillos porque va a dañar la rosca, va a dañar la cabeza. Entonces es ajustar y ver que el manurio simplemente no se mueva en esta dirección o la parte de la dirección no se descuadre. En esa parte de seguridad también es muy importante ver que los tornillos de la mordaza de frenado estén apretados. No nos queremos quedar sin frenos, es una cosa muy importante. La parte que más se ensucia y que necesita limpieza con mayor frecuencia es el sistema de transmisión de la bicicleta. La cadena atrapa infinidad de partículas del terreno y esto aumenta el desgaste de los piñones y platos. El mantenimiento básico que ustedes van a hacer, sobre todo una persona urbana o una persona que monta en bicicleta por deporte, Pueblito Paisa, Palmas o algo así, cuando lleguen a la casa, sobre todo en estas épocas de invierno, traten de simplemente, no tienen que lavar ni siquiera toda la bici, el sistema de transmisión es lo que tienen que mantener limpio y seco porque es lo que se va a oxidar. Aunque esté lubricado, o sea, porque en un taller se lo lubricaron, el mantenimiento o algo, él va a ir perdiendo esa lubricación y se va a ir secando la cadena. Entonces, nosotros vamos a coger con un trapo cualquiera en la casa, lo ponemos encima y le vamos a empezar a dar vuelta. Si usted en su casa, que muy posiblemente no tenga un stand de reparación como este, o burro como le llamamos vulgarmente, pues la pone patas arriba y va a empezar a darle vueltas a la cadena. Si está muy seca o puede coger, pues este es un jabón especializado para bicis, puede coger algo de agua y jabón de ropa y mezclarlo, ojalá no en polvo, sino líquido, para limpiar la cadena y es perjuagarla muy bien. El proceso de lubricación prolonga de manera considerable la vida de la transmisión de la bicicleta. Para echar el lubricante, es un lubricante especializado para cadenas de bicicleta, lo venden en todas las tiendas de bicicletas, lubricantes desde 10 mil pesos hasta 60 mil. Pero es muy importante que no sea de motor, porque esos de motor de carro son muy viscosos y recuerden mucho polvo, entonces simplemente vamos a ir dando vuelta para atrás. Tener la bici lubricada ayuda para que no haya ruido en la transmisión y cadenas, además para que los cambios resulten cómodos cuando se salga a rodar. Para lubricar, vamos a poner la punta del lubricante aquí y vamos a ir yendo para atrás y ahí vemos que la misma cadena va arrastrando como de agota por eslabón y es suficiente con darle una vuelta. Después de que esté así con la misma mano, vamos a empezar a esparcir como todo el lubricante para que quede por los lados laterales, que se introduzca bien entre todos los eslabones. La dejamos así un par de minutos y por último vamos otra vez con un trapo seco a darle una vuelta para remover el exceso y no se le pegue mucho el polvo y así vamos a mantener nuestro sistema de transmisión limpio y bien lubricado todo el tiempo para evitar desgastes prematuros de piñones, coronillas y cadenas. No existe un estimado para estar revisando la bici, todo depende del uso que se le dé, es decir, con qué frecuencia se usa, en qué terreno y las condiciones climáticas en las que se utiliza. Para terminar, otras cosas que deben revisar es, digamos, las pastillas de freno, no se vayan a quedar sin frenos, de las cosas más importantes que pueden pasar y si no sabe, siempre vayan a un taller de confianza o autorizar bicicleta donde haya mecánicos y personas que los puedan asesorar y mantener su bicicleta bien. No hay un periodo específico para llevar la bici, todos usamos la bicicleta de manera diferente, entonces si usted es nuevo en el tema, vaya una vez cada 15 días o cada mes y en las tiendas les van diciendo cada cuánto de llevar su bicicleta para mantenerla en buen estado y usted estar montando de una manera segura. Es recomendable dar una inspección rápida a la bicicleta, esto ayuda a detectar detalles antes de que se conviertan en un problema. Los frenos son uno de los principales elementos de seguridad de los vehículos y merecen toda la atención al momento de cuidarlos y darles mantenimiento. Al conducir por la carretera o dentro de la ciudad, los frenos son una de las partes que sufren mayor desgaste por su uso continuo o por el paso del tiempo. Por eso existen algunas recomendaciones para aumentar la vida útil del sistema de frenos. Primero que todo, al momento de ir, en una inclinación o cuando va bajando el vehículo, lo más adecuado es ponerlo en una marcha más lenta, puede ser en segunda o tercera, para que el vehículo baje un poquito más amarrado. Cosa así que usted no tenga que estar abusando, tocando mucho el sistema de frenos porque se puede recalentar el sistema y te quedas sin frenos. Realiza el mantenimiento preventivo cada 20.000 kilómetros, reemplaza las pastillas y el líquido de frenos y engrasa bien todos los componentes del sistema de frenado ubicado en las ruedas del auto. Como aumentar la vida útil al sistema de frenos, es mantener haciendo revisiones preventivas, tensionando, suavizando las vías de deslizamientos, cambiando el líquido de frenos anualmente, cambiar cada año, cada 20.000 kilómetros, es muy importante. Esa es la vía útil del sistema de frenos, el líquido. Presta atención a las vibraciones del vehículo. Si al frenar con el pedal a altas velocidades sientes una vibración en el carro, es señal de que las pastillas o los discos podrían tener alteraciones. Asimismo, aprende a reconocer la profundidad y altura del pedal de freno. Si se hunde más de lo habitual, es señal del gasto de las pastillas o de la falta de líquido de frenos. Otro momento que es bueno para que los vehículos no desgasten tanto freno, es no estar acelerando y frenando constantemente. Hacer frenadas más largas, no están constantes. Ayudarse mucho con la caja de velocidad. Ya en vehículos que son vehículos automáticos, también traen sistemas que te permiten ayudarte mucho. Recuerda que un sistema de frenos en buen estado ayudará a evitar accidentes y permite manejar sin preocupaciones. No olvides respetar los límites de velocidad y mantener buenos hábitos de conducción. Esto también protege la vida útil de los frenos. Puedes estar en alerta roja si eres de los que arriesga la vida por cruzar un semáforo en luz amarilla o luz roja. Toda la tenemos clara que en el tema de la luz roja, pues yo no podría cruzarme cuando el mismo esté aplicando este tipo de luz. El tema de la luz amarilla, pues según el Código Nacional de Tránsito, yo debo detenerme cuando también hay una luz amarilla. Y solamente debo transitar o cruzar cuando es la luz verde porque dice vía libre, ahí es la única posibilidad que yo haga dicho cruce. Los semáforos son elementos muy importantes que regulan el tránsito de los carros, motos, bicicletas y peatones en las calles. Gracias a estos dispositivos se pueden evitar accidentes en las vías. Lo básico es saber el significado del color. El rojo es pare, el amarillo precaución y el verde avance. Cuando nosotros infligimos el hecho de cruzarnos en una luz amarilla o roja que da la misma sanción, esa sanción es de 896 mil pesos. Entonces, lo que no queremos es que exista precisamente esa sanción y más que la sanción entendamos que pasase una luz roja o pasase una luz en amarillo, pues pone en riesgo los demás actores viales. En Colombia, cruzarse un semáforo en rojo o amarillo está catalogado como una de las infracciones más comunes. Esto aplica para todos los actores viales, el que va en su vehículo automotor, el que va en un vehículo no automotor como una bicicleta, una patineta o el que va a pie, en este caso el peatón o lo que llamamos el transeúte o el viandante. Entonces, usted como peatón, usted como conductor de vehículo automotor, usted como conductor de un vehículo no automotor, tenga en claro que estas son señales de vida. No debe iniciarse la marcha en luz amarilla, ya que aquí se puede presentar una colisión con otro vehículo que se acerque hacia la intersección. Tampoco se debe incrementar la velocidad durante este lapso. Se debe conservar la velocidad para cruzar la intersección o disminuirla para detenerse. Es claro en manifestar que el motociclista que se pase una luz roja o luz en amarilla da la posibilidad también de inmovilizar el vehículo y solamente se le entregaría dicho vehículo si paga la multa. Entonces mire que son circunstancias que las tenemos que tener en cuenta. Ningún semáforo se puede cruzar en rojo en la ciudad a ninguna hora del día y si te encuentras con la luz amarilla intermitente es advierte que tienes la preferencia de paso pero que debes proceder con precaución. Pasarse una luz roja o pasarse una luz en amarillo significa que usted puede apagar una vida y hasta la suya. Entonces por eso es muy importante que tengamos acatemos las señales el respeto por las mismas. No esperemos que las autoridades nos estén cuidando no, no es ese tema es un tema de aplicación de valores tolerancia amabilidad respeto solidaridad entender que no estamos solos y que la casa nos están esperando. Recuerda que respetar un semáforo acarrea una multa y peor aún puede causar un incidente fatal. de la vida que no estamos en el momento de verdad No esperemos que bajar y que nos espera de la vida